Ya no me queda más que comprarme una cantina De donde no me saquen a las cuatro, a las cinco, ni a las seis Donde pueda quedarme con amigos y amigas Y así ahogar las penas que me ponen a beber Donde pueda quedarme con amigos y amigas Y así ahogar las penas que me ponen a beber ¿Quién me vendió una cantina? Ojalá y que bien surtida Que dure siquiera un año el licor para beber Porque la pena que traigo Solo con licor se olvida Y si la cantina es mía nadie me impide beber Va a tocar comprarnos una cantina Hernán Gómez Ah bueno, claro que sí Su engaño me ha dolido y mi alivio es la cantina Allí calmo las penas con mujeres y licor busco el placer Donde pueda quedarme con amigos y amigas Y así ahogar las penas que me ponen a beber Donde pueda quedarme con amigos y amigas Y así ahogar las penas que me ponen a beber ¿Quién me vendió una cantina? Ojalá y que bien surtida Que dure siquiera un año el licor para beber Porque la pena que traigo Solo con licor se olvida Y si la cantina es mía nadie me impide beber ¿Quién me vendió una cantina? Ojalá y que bien surtida Que dure siquiera un año el licor para beber Porque la pena que traigo Solo con licor se olvida Y si la cantina es mía nadie me impide beber